Solo tenías que darle la billetera. Su producción de orina es baja ¿Qué haces? ¡Aléjate de ella! ¡Ey! ¡Ey! ¡No puedes estar aquí empujando a mis médicos! ¡Yo! ¡Sí! ¡Él! ¡Él! ¡Dios mío! Necesita diálisis. Sus riñones están fallando. Es la primera etapa del fallo total de órganos. Extrajimos dos litros de exceso de líquido con diálisis, pero está empeorando. Se está acumulando líquido en su pecho. También tiene insuficiencia respiratoria. Drenar el líquido en su espacio pleural reduciría la insuficiencia. Sí. Preparemos la paratora cosentesis. Tenemos que darnos prisa. Preparo el drenaje. Tú insertas la aguja justo entre la... Sexta y séptima costilla. Aguarde. ¿Dejará que él lo haga? Cállate. Con cuidado. No demasiado profundo. No queremos provocar... Neumotórax. Estás dentro. Veamos qué puedo sacar. Y con suerte se estabilice. CO2 bajando. Oxígeno subiendo. Controlamos sus riñones y pulmones, pero la última insuficiencia orgánica múltiple sería su corazón. Vigila su presión de ventilación. Administra medicamentos cardioprotectores y llámame si hay cambios. ¿Crees que eres un héroe? El hecho es que apenas la conoces. Y tampoco lo conoces a él. Ve a casa. Quisos pasos apropiados. Vigila. Totó. Quisos pasos apropiados.